En la vida de todos llega un momento en el que se acercan los exámenes y ¿quién los ha inventado? Dicen que en el siglo VII a.C., en China, estudiantes se encerraban en una celda individual provista de mesa, colchón para dormir y comida. Y esos exámenes duraban tres días y dos noches y versaban sobre los clásicos de Confucio. Y aquello, aquel examen les permitía acceder a estatus social elevado o a cargos y funciones del imperio, donde se les premiaba con bienes. Y había gente que incluso en el examen moría del agobio o de hambre. Es tremendo. El motivo es, como siempre, pues valorar conocimientos. Pero es verdad, Señor, que los exámenes no nos dicen la capacidad que tenemos como profesionales. Los mejores alumnos no necesariamente obtienen los mejores resultados en exámenes. Dice un profesor de Harvard. Los exámenes, Señor, nos llenan de adrenalina, de alegría, sobre todo cuando acaban. Pero, ¿y por qué los exámenes? ¿Por qué necesitamos formarnos? Y mirando tu vida, Jesús, sabemos que tú eras un hombre formado, un hombre inteligente. Sabías leer y escribir, recitabas de memoria frases y ejemplos de la escritura. Además, sabías varios idiomas y eras conocedor de la cultura judía, de la romana, probablemente de la egipcia también. Te gustaba poner ejemplos de la siembra, la cosecha, la siega, la recolección. Conocías el clima, los tiempos para cada cosa. También eras conocedor de las monedas, de los cambios, las tasas, los impuestos. Sabías de barcas, de redes, de la pesca, los vientos y conocías rutas para ir de un lugar a otro. Sin duda, Señor, tú a la multitud le exponías estos ejemplos con parábolas y aquello decían ellos que te daba autoridad. Habla como quien tiene autoridad. Y la gente decía, nunca nadie ha hablado como este hombre. Y esta es la clave. La formación nos ayuda a acertar, a disfrutar del bien, a conocer el bien y saberlo exponer. Y la gente tendrá ganas de escucharnos porque hablamos con autoridad, con esa autoridad que da el conocimiento, el estudio, porque nos facilita acertar con la verdad, comprender más fácilmente a los demás, ponernos en su lugar. Y además el conocimiento nos lleva al amor, a amar el mundo y a conocerte más a ti, Señor. El trabajo es un gran acto de servicio porque el trabajo nos lleva a amar, a servir más y mejor a los demás. ¿Y cuáles son los motivos, Señor, por los que yo estudio? Porque quizás, Señor, estudio porque no tengo más remedio, porque se acerca el examen. O estudio por miedo a ser mal valorado. O estudio por ser amenazado con castigos. O estudio porque me han pedido este ejercicio para mañana y ya no tengo tiempo. Pero en Jesús hoy queremos estudiar por otro motivo más alto. Queremos estudiar por amor, por disfrutar de la verdad, del bien. En el fondo, Señor, yo quiero estudiar por amor. Porque el conocimiento, como decíamos, lleva al amor. Cuanto más conocemos algo, es más fácil amarlo. Véase con los hobbies, por ejemplo. Y por eso, Señor, al conocer el mundo y a los demás, podremos quererles más, podremos servirles mejor, les comprenderemos más. Son como esas instrucciones del mundo, Señor, que tú nos envías. Estudiamos, Señor, porque queremos ser felices, porque queremos hacer felices a los demás. Y el estudio así descansa, no agobia, tranquiliza. Y además nos lleva a tener autoridad. El estudio, Señor, lo hemos experimentado todos. Nos ayuda a ser ordenados, puntuales, a aprovechar el tiempo, a conocer lo que valen las cosas, a ser pacientes, a no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Con el estudio, Señor, además, superamos nuestros impulsos y distracciones para centrarnos en lo que vale la pena. Cuando llegan épocas de exámenes, no sé si a ti te ha ocurrido, a mí sí, que de repente hay muchos problemas que desaparecen. Ya uno se pelea menos con sus hermanos. Es como que tu madre está más tranquila, ¿no? En casa. Y un alumno me decía, oye, si tú pudieras comer de lo que estudias, y este decía, pues me moriría de hambre durante meses. Señor, pues hoy queremos estudiar por un motivo más alto. No por un examen o una prueba que amenaza, sino por servir, por disfrutar de hacer el bien. Porque sé que mi estudio, Señor, en tus manos vale infinito como aquellos panes, aquellos peces en tus manos, o aquel barro que cura los ojos de aquel ciego. Tú harás, Señor, que mi estudio tenga una trascendencia maravillosa, que mi estudio haga milagros. Ojalá, Señor, mi estudio sea digno de estar en tus manos, de que lo pueda poner sobre tu altar, en la santa misa. Cada día, Señor, además, tengo un examen más importante. ¿Por qué estudio? Porque cada día, porque cada día, Señor, me examino del amor. Del amor que he puesto en aprovechar la vida, en servir a los demás, en aprovechar el tiempo. No sólo cuando llega el examen, es que cada día tengo un examen más importante. Me van a examinar del amor. Y cuando yo estudio así cada día, por amor a ti, Señor, cuando luego llega la fecha del examen, me da igual, porque estoy muy tranquilo, porque ya lo sé. Y así, Señor, no es verdad que cuando estudio de verdad una tarde a tope, cuando estudio bien, luego te levantas contentísimo. Ojalá, Señor, no ponga mi alegría en la nota, en la esquina de un papel, sino que ponga mi alegría en saber que estoy poniendo mi estudio en tus manos. Que tú me ves y que tú harás, Señor, que mi estudio tenga muchísima importancia, que haga milagros. Tú te pones tan contento cuando ves que estudio por amor. Son mis redes. Esas redes con las que los apóstoles se convertirían en pescadores de hombres. Sus redes serán el instrumento de trabajo para ganarse la vida. Pues mi red, Señor, es el estudio. Yo ahí, Señor, podré también pescar a mis amigos, con la autoridad que me da el estudio. Y ellos me preguntarán, se acercarán a mí. Y cuando yo les hable de ti, pues hablaré también con autoridad, con conocimiento. Cuando uno se esfuerza, cuando uno saca buenas notas, siempre en clase crece su autoridad. Más allá, Señor, de la nota final, tú ya te pones contento porque ves que además yo estoy estudiando por amor. Hoy, Señor, haznos conscientes de esa gran tarea, del servicio que es estudiar bien con alegría, sin levantar la cabeza, sin ceder a distracciones, de la nevera a la tele, al móvil, aprovechando cada minuto. Decían de la Beata Guadalupe que llamaba la atención eso. Logró sacarse su tesis leyendo un montón de libros, aprovechando dos minutos, seis minutos, tres minutos, ocho minutos. Y las chicas de la residencia veían que ella estaba en dirección, con la puerta abierta. Y cuando pasaban por el pasillo, por otras cosas, miraban a su habitación y veían cómo ella estaba, fija, con la mirada sobre el libro, aprovechando pequeños minutos. Y tenía una gran capacidad de concentración que sorprendía a todas. ¿Por qué? Porque la había ejercitado durante años, aprovechando esos pequeños minutos. Señor, hoy descubrimos que el estudio nos llena de paz, de serenidad, de alegría. Que cuando estudiamos eso que toca, nos llenamos de autoridad, aprendemos a acertar, a saber leer el corazón de los demás, a saber lo que valen las cosas. Y esa autoridad, Señor, nunca nos lleva al autoritarismo, a imponernos. Porque la verdad no se impone, se propone. La verdad nos lleva al amor, a querer a los demás, a respetarles, a disfrutar de ellos, de esa verdad que, en el fondo, Jesús, eres tú mismo. Tú eres la verdad. Y nos lleva, Señor, a darte gracias por tantas cosas que nos das. Sabemos, Señor, que nuestro esfuerzo, por estudiar, hecho por amor, siempre estará permeado por ti. Y qué alegría, Señor, saber que cada día hemos dado todo en la mesa de estudio. Que mi estudio, mi mesa de estudio, es como un altar, donde yo, Señor, hago ese sacrificio agradable a ti. Hago sagrado mi estudio. Eso significa sacrificio. El estudio no es un sacrificio. Es un tesoro. Es una suerte enorme. ¿Y cómo saber si estudio por amor? Pues estudio por amor cuando soy capaz de seguir ayudando en casa y tratando a Dios. Hay veces que caemos en esa tentación de apartar todo para solo estudiar y dejamos de ayudar en casa o de tratar a Dios. Pero no. El que estudia bien cada día cuando toca se puede permitir seguir ayudando en casa y seguir tratando al Señor. Estudio bien si sigo adelante con mis tareas y con el trato con el Señor. Un chico me contaba que estaba muy agobiado y con motivos, ¿no? Y se planteaba si acudir ese día a misa o no. Y cedió a esa tentación. Diciendo, bueno, iré más tarde. Y así tengo tiempo para repasar. Y cuando fue por la tarde a misa el cura se enrolló como nunca en la humilidad y pensó que si hubiera ido al cole pues ahora estaría repasando más y más. Pero de repente le invadí una sensación de paz maravillosa. Porque su estudio estaba llegando al cielo y él le entregó el agobio a Dios. Y a la vuelta a casa iba feliz. Y cuando se puso a estudiar descubrió que se había olvidado de estudiar una cosa. Y al día siguiente me lo contó feliz como la misa le había dado paz, que el examen le había salido mejor que nunca y que le habían preguntado aquello que había descubierto esa tarde. Madre mía, reina de los estudiantes, de los exámenes, reina de los agobios, ayúdanos a estudiar por amor.